Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión Bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión A través de las líneas de comunicación El 236-5770-01800 Telemax Y a través de Facebook Nos puede encontrar en www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel En Twitter, arroba Juan Ángel B de Vázquez Encinas Y en Youtube nuestro canal Es Fusión Telemax Me da mucho gusto que me acompañe En este lunes de sopas y cremas Y agradezco también de una vez a Rubén Ruiz Por la entrevista que acaba de terminar Yo creo que quedaron al descubierto Muchas cosas que a lo mejor no conocía De un servidor Y gracias a Rubén Ruiz Por el espacio Y ahora si es momento de cocinar Voy a hacer una fusión Voy a deconstruir un platillo sonorense Que es deconstruir un platillo Es hacer una presentación diferente Y los ingredientes procesarlos De manera diferente Para que al final, al momento de degustarlo Se vea diferente, pero sepa Igual o mejor Eso es deconstruir Es una técnica Que de repente se puso de moda En la cocina contemporánea Y voy a utilizar algunos ingredientes Que son diferentes Que generalmente no van dentro de la cazuela Vamos a hacer una fusión de sabores Para esto de la cazuela Que es un platillo Que se acostumbra mucho en los pueblos de la sierra Que se hace con carne, machaca Recuerden que hace años No había refrigeradores Y la manera de conservar los platillos Era secándolos Por eso se secaba el chile Se secaba la carne Se secaban algunos frutos Las hojas de las plantas del frijol Para hacerlos Chiviris No, ahorita me voy a acordar del nombre exacto Pero mire, le voy a presentar los ingredientes Que vamos a utilizar Voy a utilizar en los vegetales Espinaca Tengo también Cebolla Sí, también tengo tos Papa De ese lado hay frijol entero Obviamente machaca Que no puede faltar Voy a ocupar agua Para hacer el caldo de la machaca Crema Manteca Mantequilla Queso fresco Ajo Harina Sal Y obviamente Esto de la tos Voy a ocupar chiles Pero los voy a cambiar por chiles Poblanos En lugar de chile verde Para otro sabor Y miren nomás Son unas tortillas Grandes Grandes Se llaman Tortillas grandes de harina Esos son los ingredientes Vamos a la cápsula de nutrición Regreso con ustedes El pepino posee un 92% de contenido de agua Aporta fibra Contiene vitamina A, E y aceites naturales Utilizado como hidratante natural Es considerado como el mejor remedio Para el cuidado de la piel Resultando Muy indicado Para aquellas pieles Que han sufrido Exposición prolongada al sol O al frío intenso También es utilizado Para tratamientos de acné O dermatitis Para eso de las ojeras El pepino también es excelente Un pepino Una rebanada de pepino frío Hace que se desinflamen Las bolsas que uno pueda tener Por no dormir bien Por el exceso de fiesta Etcétera Vamos a empezar con la preparación De este platillo Mire ¿Cómo vamos a preparar esta versión? Fíjese que la machaca Fue el primer platillo Que preparé En fusión El primer día Que fue un 22 de abril Del 2011 Ya vamos a cumplir dos años Preparé Este platillo con machaca Hoy lo voy a hacer De una manera diferente Les prometí el viernes Hacer un platillo Fusionado Con otros ingredientes Para lograr un efecto Mejorado en la receta Y eso no significa Que la receta Que nos otorgaron Nuestros antepasados Sea mala Sino que podemos hacer Mezclas de productos Y podemos hacer Que esos platillos Destaquen más En el paladar Vamos a empezar Con la preparación De este plato ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Mire, de este lado Tengo Manteca ¿Sí? Es manteca Vegetal Voy a poner A calentar manteca Y voy a hacer Una Un poquito menos Una espesura ¿Sí? O un roux Que en la cocina Ya profesional Ya profesional Le llaman de esa manera Pero nuestros antepasados Lo conocían como Como espesura Voy a cortar Unos dientes De ajo ¿Sí? Vamos a hacer El platillo En tres partes En la base ¿Sí? Después de la base Vamos a añadir Un poco de guarnición Le llamo De acompañamiento Que van a ser Los frijoles Las tortillas Y las papas En lugar de cocerlas Dentro de la preparación Vamos a hacer Lo siguiente ¿Sí? Vamos a freír Vamos a hacer Pequeñas frituras Para colocarlas Como si se tratara De De esos totopitos Que llevan Las sopas ¿Sí? Voy a colocar El chile verde Y ajo Aceite muy caliente Bueno, estoy utilizando Manteca ¿Sí? Vamos a Esperar Que esto Se cocine Lo corté En tiritas De chile En pequeñas Julianas ¿Sí? Vamos a agregar La harina Pues la harina Para hacer La espesura ¿Sí? Ahí la está Viendo usted Esa Esa tos No va en la receta Esa es mía Una vez que se haya Dorado la harina Vamos a agregar El agua Para formar El caldo ¿Sí? Ya tengo La base Y voy a poner La machaca Vamos a un corte comercial Al regresar Continuamos con la preparación De este platillo En la carica En la receta Para formar La gastronomía de Estonia es muy variada En su cocina destacan los platos Elaborados con pescado humado Como la trucha o arenque Otros platos típicos de la zona Son los elaborados con carne, empanadas Acompañadas de patatas fritas Coles y zanahorias dulces Ya regresamos a la cocina de fusión Estamos preparando una versión diferente De esta cazuela Un platillo típico sonorense Que se prepara con carne seca Ya machacada Quienes viven en la sierra no me dejarán mentir Que hacían todo el proceso completo Desde la asesina Desde matar la vaca Salar la carne, secarla Estarla cuidando de las moscas Que ahorita ya hay jaulas Pero antes se tendía casi donde se tiende la ropa Y después se tenía que asar Pasar por agua Y machacar en una piedra Que tenía forma de cazo Y con una piedra redonda Se le iba dándose que se hacía una machaca Ahora los procedimientos han mejorado Se han modernizado Y ya no se tiene que hacer tantas cosas Pero un saludo y mi admiración Para quienes, mi mamá entre ellas Hacían este proceso artesanal Mantequilla ¿Qué vamos a hacer con la mantequilla? Voy a hacer como unos totopos ¿Sí? Pero no son totopos Son unas frituras Con tortilla de Grande de Harina No se llaman de otra manera Por favor Defienda Esa cuestión Las tortillas grandes de harina No tienen que ver nada con la axila ¿Sí? Si usted está acostumbrado A decirles así Por favor Deje de hacerlo El nombre verdadero De esas tortillas Y de quienes las prepararon En las rancherías No era así Son tortillas grandes de harina O tortillas de agua Les dicen muchas personas Estoy poniendo Mantequilla Un saludo para quienes Nos están acompañando en el estudio Tenemos invitados Pocas veces sucede En el programa de cocina Este Alumnos de mercadotecnia De la Universidad Tecnológica De Hermosillo UTH De hecho hay gastronomía También en UTH Ahí están Miren Vamos a Dorar estas tortillas ¿Sí? En mantequilla Porque al momento de servir esta Esta cazuela Voy a poner una base de tortillas Para hacer las famosas sopitas Que a todos de niño En alguna ocasión No las dieron Pero ahora con un sazón diferente ¿Sí? Vamos con la canción El día de hoy De una vez Todavía estamos en febrero Y febrero Sea por parte de Mercadotecnia o no Es el mes Del amor Y la amistad He estado programando música Referente al amor Pero en esta ocasión Voy a hablar De los amigos Esta canción Es de Alejandro Sanz Y se llama Ellos son así Cuando uno tiene un amigo Generalmente lo acepta Tal como es Y no está tratando de cambiarlo La canción Habla acerca de De eso ¿Sí? Mira Vamos a hacer Pequeñas Tiritas De papa Y no las vamos a incorporar Al caldo Esas tiritas Las vamos a freír Vamos a hacer una fritura profunda Que es esto En aceite caliente ¿Sí? Y estas las vamos a poner En el caldo Una vez que vayamos a servir Vamos a agregar Otras cosas al caldo Frijol entero Si usted está cociendo frijoles En este momento Separe Separe De la olla Algunos para que no los muela Y estos frijoles Estas espinacas Que también van a ir incorporadas En la preparación La cebolla Son de distribuidor De frutas y verduras Salmenta Estas señales Que estamos en vivo Esta tos Ya ha ido mejorando Y se ha ido afinando Con el paso Del fin de semana Pero Le prometo que mañana Andaré mejor Con el favor de Dios Esto Es cebolla verde Papa Y espinaca Cortesía De distribuidor De frutas y verduras Salmenta En Agua Prieta Cananea Y también Aquí en Hermosillo Están presentes Para que usted Tiene un negocio Una carreta de tacos Un supermercado Una cadena De supermercados Vaya O hable A Manuel Armenta Para que Le lleve hasta su domicilio Toda esta Fruta Y verdura Que ellos manejan Además de granos Azúcar Etcétera Estoy friendo Las papas Son Pequeñas tiritas De papa Que las vamos a Freír Para colocarlas En la torre De esta sopa Que vamos a presentar En un plato La cebolla No va a estar Dentro de la preparación De la cazuela La cebolla Ahora la vamos a poner En el montaje Del platillo ¿Cómo va a ser esto? Vamos a cortar La parte verde De la cebolla ¿Sí? Y esto lo vamos a colocar Encima Voy a poner también Espinaca Para darle Un valor Nutricional Más grande A esta A este platillo Vamos a hacer Mire Le voy a enseñar Un truco Para cortar Las espinacas De manera fina Vamos a enrollar Y esta manera Vamos a tener Un corte Muy fino Y esto lo vamos a montar Al final En la En la sopa Vamos a poner Queso Va a ser un platillo Completo ¿Sí? Proteína Carbohidrato Bastante fibra Mucho sabor Una textura Muy interesante Que le va a dar Las frituras De tortilla Que estamos preparando Recuerda Es mantequilla Ahí está Es mantequilla Tortilla Si la mantequilla No tiene sal Le vamos a añadir Una poca de sal Que tengo de este lado La cazuela huele Bastante bien Bueno El fondo Vamos a decir Que este es un fondo De cazuela Así como hablamos De fondo de res Fondo de pollo De un fumet de pescado Que es un fondo De pescado O un caldo Este huele Bastante bien Mire Y se ve cafecito Porque tiene Bastante machaca Mire ¿Sí? Eso lo vamos a poner Sobre todos Los ingredientes Que Usted Ya está Viendo en pantalla Tenemos que Hacer un corte comercial 236 5770 01800 Telemax Y recuerda También en Facebook Fusión Juan Ángel Hacemos un corte Y regresamos Esos encalladas Mi contrato más seguro De su propia palabra Ellos son Así trovadores y locos Caballeros de los que quedan pocos Nuestros en las mentiras Conquistando bailarinas Conquistando bailarinas Nuestros en las mentiras Gracias Tenemos en pantalla La receta de esta cazuela fusión Con todo respeto Para quienes fueron creadores Si aún hacen la cazuela tradicional Me tomé el atrevimiento De hacer Algunas Modificaciones Al platillo Y esperaré con gusto Las observaciones De todos Después de que la hayan preparado Y la hayan probado Tal como se las estoy diciendo Cuatro chiles verdes Asados Que los puede cambiar Por otro chile Yo cambié por chile poblano Medio mazo De cebolla cambray Dos dientes de ajo Carne machaca de res Si usted tiene cerca Un rancho cinegético Y la posibilidad de conseguir De venado Hágala de venado También la hacían así Manteca vegetal Solamente si tiene Un rancho cinegético No se haga al vivo Con el rifle en el monte Manteca vegetal Dos litros de agua hirviendo Una cucharada de harina Para eso de la espesura También tenemos Dos papas cortadas finamente Queso regional Trocitos de tortilla de harina Mantequilla Frijol graneado O entero Y espinaca finamente picada Y crema Si Esos son los ingredientes Agradezco mucho A quienes se han comunicado A través De Facebook Mire Eso es lo que quiero lograr Si Tengo ahí Los acompañamientos De esta Cazuela fusión Que ricas se ven esas papas Son papas fritas Finamente Tengo por ahí Espinaca Y también Hay cebolla verde Vamos a empezar Con la Con el montaje De este plato Mire De estas frituras Que preparé Voy a poner una base En un plato Y el siguiente paso Se lo voy a decir Después de La cápsula De hierbas y condimentos Su origen está en Europa Y hacia occidental Pero actualmente Se cultiva prácticamente En todo el mundo Los griegos Lo llamaban Esplendor de las montañas El orégano Es uno de los condimentos Básicos de la cocina italiana Y de todos los países mediterráneos Cada país Lo usa de distinta manera Pero prácticamente Se usa en todo tipo de platos Desde salsa de tomate Pastas Pizza Pescado Carne Pollos Y verduras Se usa seco Y se puede utilizar Desde el principio de la cocción Combina muy bien Con el perejil Romero Y tomillo También se utiliza En el sector farmacéutico Para preparar Antinflamatorios Pomados para la dermatitis Como desinfectante Y cicatrizante También se utiliza Como cosmética Concervera Y semillera No sabe cuánto le agradezco Carmelita Que me haya Ayudado a salir De ese embrollo En el que no solo me metí Diciendo que se llamaban Este No es que no creo Como dije ahorita Pero esas hojas secas Cuando usted ve la planta Del frijol Están colgando Las vainas Donde está el frijol Porque se dan ejotes Si usted pensaba Que se dan en árboles No se dan en unos ejotes Y las hojas Se utilizaban Para hacer Los bichicoris Si se secaban Y se hacían Como unas tortitas Si Esos se llaman Bichicoris Este Gracias a Carmelita Por seguramente Es de algún pueblo De la sierra Juan Ángel ¿Podría hacerme Una clase De cómo freír Los chiles rellenos? A ver Lo voy a hacer Con una hoja de papel Mire No Tengo un chile Más fácil Cuando usted abre El chile Generalmente Lo que hace Es rellenarlo Y al cerrarlo Tiene que quedar El doblez Encima de la otra parte No así Tiene que ponerlo así Pasarlo por harina Por huevo ¿Si? Y cuando lo va a empanizar Sin necesidad De utilizar palillos Yo no utilizo palillos Lo voy a poner De esta forma En la sartén ¿Si? Pero recuerde Pero recuerde Que tiene que pasar Tiene que sellarse Una parte con la otra Ahí está Tuvo suerte Tenía un chile Disponible En la cocina Mire Para la preparación De este platillo Voy a poner La base De las tortillas Voy a colocar Queso El chiste de esto Es que ocupe Más campo El relleno Del plato Que el caldo ¿Si? Voy a poner Frijoles Digo si no se atreve A hacer capirotada Porque no atreves A hacer este platillo Ahora Lo que vamos a agregar Va a ser El caldo Es un plato completo Y Voy a terminar Este plato Poniendo Espinaca Que puede ser Que elite La papa La voy a poner En forma de fritura ¿Si? Voy a colocarle Cebollín Y lo voy a terminar Con crema Si tiene nata Donde no está viendo Póngale nata Si Un plato tradicional Transformado En una versión Diferente Y con Más sabores Que es esto De la De la cazuela Quiero agradecer Los comentarios Que me han hecho llegar Reina Lidia Perdón Ahumada Cuídese De los cambios De temperatura Por favor Irma Yanet Ochoa Ana Martínez Alejandra García Lisa Castro Elsa Medina Jennifer Beilón Cámara Llego tarde La invitación A cenar Jennifer A la otra Con más tiempo Lo acabo de ver El mensaje Yasmín Sierra Alcaraz de Aguilar Dice que ella Y su esposo Salieron a comer A la senaduría Que les Que les recomendé Hace dos semanas Espero que les haya gustado Yolanda Zavala Omar Gilberto Balacamontes Vargas Don Luis Erika Frías Jorge Cota Ocampo Blanca Barajas Guadalupe Salgado Rosario González Gracias a todas las personas Que envían saludos Erika A ver En la ocasión De los mensajes En los inbox Tengo algunos Que estuve respondiendo El fin de semana Y le agradezco Que me los haga llegar Guille Ríos Dice Cecilia Montaño Tengo unas dudas Respecto a las Galletas caseras Ya preparamos galletas caseras Creo que si Hay unas que son como Blanditas Muy regionales Casi se parecen al pan Te lo agradecería mucho Para que una galleta Sea más blandita Tiene que llevar menos azúcar Si porque si se hace Con mucha azúcar Se haría como Con una palanqueta De tanta azúcar Si me explico La otra cuestión Es que en los pueblos Hacen esto Las hacen con mucha azúcar Y las dejan a la interperie Con una servilleta arriba Y dicen que se Como dice la palabra Se revienen Si Esa es una opción De que tengan las galletas Blanditas como tú las quieres Y que aparte Sepan muy dulces Vámonos Mañana Unas tostadas de vegetales Que el de sus manos En calladas Mi contrato más seguro El de su propia Unas tostadas de vegetal